La activación física se ha vuelto una actividad primordial para muchas personas antes y durante la pandemia por COVID-19. En Jalapa, un grupo de Zumba adaptó sus rutinas al aire libre en un lugar conocido como La Hoya, que se ubica en la glorieta de la avenida Jalapa frente a la Secretaría de Finanzas y Planeación. Durante las mañanas se ejercitan bailando salsa, cumbia y todo tipo de ritmos. Yo llevo 12 años y me siento muy bien bailando. Es como una medicina para mí. Soy muy feliz haciendo ejercicio y caminando también. A mí me gusta mucho el ejercicio. Yo corro y vengo a Zumba. Es la segunda vez que vengo. Más que nada por salud y además porque es un placer andar bailando y todo eso. Para mí. La Zumba rompe con los estereotipos. Jóvenes y varones también la practican justo por los múltiples beneficios que aporta a la salud física y emocional. Llevo como 5 años y la verdad está genial. Son muchos beneficios tanto físicos, emocionales y de todo tipo. El encierro sí ha sido como que muy perjudicial en muchas familias, especialmente nosotras como mujeres. Entonces esto es un gran beneficio que nos ha ayudado muchísimo para sobrellevar esta situación. Yo comencé a venir en diciembre y en peso y en tallas la verdad es que he visto una mejoría en el estado anímico, pues también en la salud, pues ni se diga, no, ahí vamos. Entonces, pues yo la verdad aprovecharía para invitar a más varones para que se sumen a esta actividad que la verdad es padrísima. Sin embargo, hay mucho prejuicio y la mayoría quienes practican Zumba son mujeres, pero es una actividad de verdad muy padre, muy bonita y pues ojalá y más varones quieran sumarse. El grupo Razumbando Calor en Movimiento practica de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana y los sábados y domingos a partir de las 8.30 en el camellón de la avenida Jalapa en el espacio conocido como La Hoya y en la Plaza San Bruno a las 9.30 de la mañana y a las 5.30 de la tarde. Héctor Juans, RTV, más noticias.